Vale, pues después de mucho tiempo vamos a continuar con Pokémon Let's Go Pikachu Y lo dejamos por aquí después de no sé cuál gimnasio De hecho creo que he puesto el título mal, pero bueno, da igual Y este man nos debería dar vuelo, ¿vale? Para nuestro Pikachu Ya sabéis que en el episodio anterior fuimos a... A donde nos daban en la versión original el vuelo Pero no nos dieron una mierda, ¿vale? Entonces, por eso nos hallamos en este lugar Hablando con esta random Y ya podemos surcar los cielos Muy interesante porque nos hace falta Ostras, es verdad que tenía al Charizard No recuerdo el equipo que tengo Pero bueno, da igual Digamos, ostia, Pikachu está al nivel 39 Están los Pokémon en muy bajo nivel, ¿eh? También os lo digo ¿Cómo ha dicho el man que se utiliza el vuelo? Vale, si les miro al mapa Ah, vale, vale, vale Puedo volar usando el mapa, ok Vale Pues lo que nos interesa sería ir para abajo A este gimnasio de la ciudad fusia Lo que no sé es si nos van a dejar pasar por donde las bicis Así que vamos a mirar Lo dirío que ya lo capturé, creo De hecho, las capturas deberíamos dejarnos ya de leches Y capturar menos Ostras, que vuelo muy alto, tú No puedo pillar el objeto No nos piramos Eh, una entrenadora con un Vaporeon Bueno, aquí están todos con Full Ibis, ¿no? Como sudamos, ¿eh? De la zona Espectacular Aquí en el clásico se venía con una bici Pero aquí Raro es que vayamos volando Nos estamos fumando todos los entrenadores Y eso es malo Ya nos hemos fumado Un montón de entrenadores del juego Y nos hemos quedado Mal de nivel Oye, como aterrizo Enviar a la Pokeball Y ahora, ¿qué hago? Me caigo Obviamente, cabrón Vale, pues igual se puede venir andando No sabía yo que con un Charizard Te puedes fumar toda la zona Pero bueno, vamos a luchar Y a pillar objetos, ¿no? Que si no nos quedamos muy, muy por detrás A ver, tú, man Ya sabéis que Pikachu por lo general es una caca de vaca Ahí está, rayito Pikachu sube al 40 Y espero que Pidgeot también Al 36 Ahí está, va a evolucionar lo que ya Y este también Perfecto Otro que sube al 38 A ver si nos recuperamos Porque estamos en la shit Ahí está Pidgeotto evolucionando Por cierto, debería ir a por el cargador del móvil Ahí está Pidgeot Con el mejor E.L.A.N.E.R. Del mundo E.L.A.N.E.R. Venga, va, siguiente Ahí está Warthorfer Esta zona yo creo que es para nivel 40 o por ahí De todas formas vamos a luchar con todos Obviamente Necesitamos experiencia Lo que hay Ahí está Blastoise Venga, vuela Es verdad que el Pidgeot se puede curar Cierto es Holbo veneno Ya me quería hacer la jugarreta El cabrón Vale, es tiempo de sacar a Blastoise Si nos saca el Bullpixi Ah, tiene 3 Pokémon Un poquito de ataque a la Le pego bien Ah, bueno, que tiene lanzallamas Primera evolución Ahí tiene lanzallamas Muy bien Y mi Charizard tiene Ascuas Porque así es nuestro Charizard ¡Ega, pega! Pica, pica Melchuchu El Pikachu Toma, pie en la boca Hostia, que es hada Es verdad que en este juego no es un tipo normal ¿Qué hace? Ah, ha prendido doble empatada Muy bien Pues mira, te vas a comer un Pikachu De estos Toma Toma Ah, bueno Y no lo hago ni mierdas Vale, un vuelito Mientras tanto voy a por el cargador del móvil Vale, 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 vale No ha pasado nada Seguimos vivos ¡Ojo que salta y todo! ¡Ojo que salta y todo! ¿Qué? ¿Se pone a jugar con todo el mundo o qué? Un Tauros. Eso está guapo. Pero es enorme, ¿no? Eh, ¿por qué hay uno manito? Si solo hay uno en todo el juego. Y es por fósil. Bueno, buena introducción, ¿no? ¿Esto qué es? Esto antes estaba. Zona Safari. ¿Pero cuál es la zona Safari? ¿Esto o eso? Go Park. Ah, esto es para el Pokémon Go. Esto no es la zona Safari, no me jodas. ¿O sí? ¿Ahora qué dice el man? Pues no, no es la zona Safari, me han timado. ¿Qué pone aquí? Zona Safari. ¿En serio no me va a ir armando otra vez? ¿Y con quién tengo que hablar de aquí? Me quedo con cara de estafado, que lo sepáis. Hablando de poner cara, he pedido una cámara, una compañía, a ver si se estiran. Y me la dan. Y hago review y la uso. Oh, guau. Ah, que hay que capturar para podernos enfrentar a los líderes del gimnasio. O sea, si no tenemos los 150 al final del juego, nos mandan a la shit. ¿Puede ser? Ah, por eso estaba tan empeñado yo en capturar. Vale, podemos ir por aquí. Si recuerdo bien el camino original. Vale, por aquí no es. Hay que luchar. Sí o sí. Bueno, vamos a luchar contra todos porque hace falta subir de nivel. Vale. Un putísimo Muk. Debería paralizarle o algo. Ah, bueno. Claro, mi Pokémon que iba a tener ataques tipo tierra. Todavía no está ni evolucionado ni nada. Está el 32, ¿no? Un golpe crítico y no le he pegado ni mierdas. Este capaz nos revienta a todos, ¿eh? Vamos a hacerle onda a truena. Vale. Ah, bueno. La típica del tóxico y protección, ¿no? Pinche guarro. Ahora se va a proteger. Debería aprovechar para cambiar. Cierto es. Es que están todos muy bajos de nivel. No me convencen. Ah, bueno. Están todos ahí con el veneno, con las protecciones. Venga, va, a ver si le doy. No le doy. Lo que os digo, este man nos va a bajar a todos. Con el tóxico de mierda. Y la protección. Aunque sea el venasaur. A este no me lo envenena, ¿no? Soy Gil. Debería haber cambiado a este antes. No le pego ni mierdas, ¿no? Cierto es. Vosotros de arriba. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vidril. Vale, este me lo puedo bajar fácil. un poquito de ascuas me ha bajado media vida con el puya nociva ese de mierda que sea crítico enfado la vispita pues nada toca retirada y a curarse blastoís al 37 como nos va a poner el Koga pero es que hay que luchar es la que hay un rayito y fuera aunque este tanquea el cabrón ah bueno que tiene surf nosotros hemos ido a por surf pero no estaba la zona safari vaya es tiempo de blastoís todavía tiene ataque de mierda a los pokémon y no lo mata en serio classic terremoto ojo 37 38 38 que diga dodrio pues pikachu otra vez a no ser que me lo maten un rayito un rayito y ciclap bueno por lo menos nos da ultra bolas eso está bien deberíamos curar vale vale mala mía no sabía yo que íbamos por la cuarta medalla hicimos lo de lo del casino y ya está así que el proceder era este todo el rato al venir por aquí cortar esto bueno es a pikachu este es el gimnasio o sea si no tenemos un pokémon bonito no nos dejan pasar es bastante clasista este juego vale vamos a cambiar los pokémon y vamos a poner al charizardo primero que nos lo van a paralizar nos lo van a humillar pero bueno tiene ascuas esperemos que con ascuas sea suficiente oh no una waifu odish bueno estaremos over level para este gimnasio que me lo he saltado es que me he saltado medio juego están al veintipico bueno es la que hay no así es pokémon hazte con todos no ahora ya aunque para la experiencia que nos dan es tontería luchar vale habrá que usar corte la lógica apunta a que la señora estaba por aquí ¿no? oh no que nos ven no recordaba yo este gimnasio así la verdad era bastante más sencillo en el original por lo menos tenías visión aquí te van cambiando la cámara por aquí no hay un caminito secreto ¿no? ¿verdad? opa vale la lógica apunta que puede ser por aquí ahí está la líder del gimnasio Erika tiene tres pokés un tangela el que se enreda ah bueno que tiene sonífero que inesperado ¿no? z z z un poquito de ascoas ¿no? vale perfecto hacemos más daño con el fuego que con volador y luego tenía el buleplume ¿no? estaba como a nivel 50 o algo así mejor one-shot que nos duerman niebro 40 let's go dios como molaba este ¿no? era súper feliz a chuparla fuerza lunar pues nada viléplume hasta aquí tu aparición y hasta aquí estaría el combate contra Erika vamos a por Koga que nos hemos columpiado esta ha sido un poco de rebote no sabía yo que no tenía esta medalla si no un megagotar vale y ahora las entrenadoras de por aquí han desaparecido ¿no? supongo no ahí nos están esperando ah pero por aquí puedo acortar ¿no? venga venga jodelo lleva una piruleta y un látigo piensa lo que quieras como me va a envenenar este cabrón el grito el grito de Charizard no era así ¿eh? plan 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 ah bueno paralizado mejor que envenenado supongo eso ya no mueve debería cambiar debería cambiar ¿no? es que quita demasiado pizgeot sube al 39 Messi otro árbol vamos a cambiar a Pikachu que es el más fuerte pica pica vamos a ver vamos a ver si pica nivel 34 ese va más lento otro árbol no será main árbol que este tío pues para adelante con los pica turbos eso de que te pueda salvar ataques porque es pana el Pikachu es un poco extremo ¿no? en mi opinión pero bueno si todos los Pokémon hicieran eso sería bastante fácil el juego más aún una otra para Pikachu faltaría el cura total antiparalizador lo voy a usar vale y se podía venir por aquí todo el rato ah pues no hay que dar toda la vuelta si o si se imagino que es para salir del gimnasio mira por aquí por aquí vale deberíamos guardar eso si es verdad ahí está el Coca es Naruto imposter ¿cómo nos va a poner este cabrón? uff la otra era un meme en comparación con este que tiene cuatro Pokémon empieza con Within y que le hago yo para reventarle no tengo nada alañazo 40 60 y 40 ataque ala no bueno que tiene protección no no le quito ni mierdas vale ahora se va a proteger por tanto podría usar cura total solo tengo 8 y el otro va a usar protección esa es vale voy a sacar a Binazaur para tirar drenadoras y todo tipo de mierdas que le jodan venga hazme tóxico a este oh vaya que pena ahora te proteges eh cabrón cuántos gimnasios llevamos que si no tuviésemos a Binazaur este algún basura en general nos hubiesen reventado bomba lodo a la let's go como te voy a dormir que lo sepas un poquito de somnífero soy más rápido que él increíble le haría danza pétalo pero es que nos vamos a quedar confusos seguramente cambia en teoría en teoría derribo es un super ataque debería quitarle más bueno este tío ya está muerto no más no le han avisado eso lo he hecho aposta oh si lo llevas a ver le pego hijo de puta explosión eso es que ha visto mucho stream de Chuzo Montero con el Carrero con el Pidgeot con explosión Golbat cambiamos se viene Pikachu aún así ha tanqueado bien chúpate esa perro one shot que más tenía obviamente un puto mug de mierda vale pues se vuelve Binasaur vamos a usar la misma técnica drenadoras y dormir porque como empiece con reducción y mierdas prefiero que tenga ya las drenadoras puestas e ir chupando bueno bomba lodo debería curarme o debería intentar dormirle dormirle esa es y ahora si me puedo curar puedo hacer lo que quiera dios lo que me curo chaval a ver igual un poquito de agua fresca cura 30 pero bueno vamos gastando turnos no es mucho lo que me curo pero ha usado protección bien tirado ahí no o sea si tenía pinta de ser la misma mierda de mug que lo era el otro con protección reducción tóxico toda la mierda y ahora si voy a hacer una danza pétalo aunque no lo voy a quitar una mierda debería usar derribo pero bueno se la lanzamos no pega ahora debería cambiar por si me quedo confuso exactamente me sale el simbolito de twitter pero en amarillo ven mon vale yo creo que pikachu lo puede solventar ahí está pikachu pikachu oh no tiene protección pinche mosca con ojos bonitos polilla mejor dicho quisiera ser una mosca para pararme en tu piel nivel 44 el hijo de puta bueno te paralizo bomba lodo media vida let's go seguramente me mate al pikachu pero bueno hay que asumir riesgos no no me mates no me mates me deja a uno de vida para no darme pena como le sabe el juego este pues esa tontería me ha dado la victoria y está mal ven azul sube el 41 y nadie más sube de nivel ni siquiera ni siquiera el ray está a menos nivel todavía vale me das una medalla para que me obedezcan los de nivel 60 necesitamos buscar los dientes del tío este dirígete a la izquierda donde está la pras vamos a hacer caso a vándale esto no hay que hacerlo en casa ¿dónde está el puto la pras? aquí vale vale y con esto aprendemos el surcaaguas que sería el surf la 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 y ahora Pikachu sabe surf y luego hay un NPC que te cambia Marowak por un Marowak de Alola vale y ahora según esto al sur del centro Pokémon aparece el Team Rocket y nos da la dentadura según esto vamos a ver ahí están vale y ya tendríamos surf y fuerza ah bueno y nos la dan de gratis sin luchar vale y se piran no sé conjunto safari empuje empuje que no fuerza oh wow pues nada ya tenemos fuerza de toda la vida lo que empuja oh una pepita ok